¡Muy buenas tardes! Nada, después de unas largas, largas vacaciones, retomamos. También retomamos otra vez un poquito en plan... También hay que decir que es que hoy es el cumpleaños de Zape y lo vamos a dejar que lo celebre con su familia en su casa, que el pobrecito se lo merece. Y nada, pero como veis, solo no estoy. Así que tengo a Toni más de aquí, de la plataforma Salmo Farrajón, y tengo a Cristina y a Irías, de Alborem, de Alborache. Y nada, mi propuesta era hablar un poquito, entre otras cosas, de cómo, después de las elecciones y con los nuevos gobiernos que hay y tal, cómo se presenta el tema de las macroplantas. Así que nada, que quiera abrir fuego, adelante. Bueno, buenas tardes y felicidades a Zape, claro. A ver, respecto a los gobiernos de nuevos ayuntamientos, en la parte que nos toca, que es Alborache y Turís, desde la plataforma de vecinos afectados hemos hablado con ambos alcaldes. Y lo que más te duele es que empiezan siempre diciéndote que ellos no pueden impedir que los vecinos vendan sus tierras, ¿vale? Pero se les olvida, o nos gustaría también que entendieran que lo que queremos es que los ayuntamientos defiendan, para que los que no queremos vender o no queremos alquilar, nos acabemos siendo expropiados. Porque al final la gente que más apego tiene al territorio, los agricultores que están sacando rendimientos a sus tierras y los vecinos que hemos elegido vivir en esas zonas, nos vemos, digamos, en una balanza menos atractiva, ¿no? Mientras que los propietarios que han abandonado tierras, o que efectivamente sufren, no hay relevo generacional y tienen que vender, porque no ven cómo sacar rendimiento a sus tierras, o sencillamente viven en otra población, en Valencia, son tierras que han heredado, las tienen abandonadas, al final son ellos los que se van a beneficiar, porque no van a vivir la afección. No tienen interés ahí. No, y que no van a sufrir la afección que va a suponer sobre el territorio. Al final no les interesa, es decir, no es un... Bueno, esta es la parte que tenemos hasta ahora de ayuntamientos. Interés sí, que en el proyecto que nos afecta en esta zona, sí que es una barbaridad el tamaño que tiene, pero te sorprende que no estén tan informados como quisiéramos. Sí, porque el otro día fuimos a un acto que organizasteis vosotros ahí en Turí, subimos a lo del Castell, y yo no daba crédito a la cantidad de terreno que... No me hacía una idea hasta que desde allá arriba lo pude ver. Es brutal. Y eso es la parte, la mitad. Y eso era la mitad, ¿no? Eso es la mitad, porque la otra mitad, la zona norte, no se aprecia desde allí. Se ve a lo lejos, pero no aprecia la dimensión que tiene. Es que desde el Alto del Castillo hasta que te perdía la vista. Esto es lo que me pasa con la mayoría de proyectos. Cuesta mucho entender la afección, o sea, la cantidad de territorio que se van a... Sobre el plano, sí, se aprecia, porque efectivamente ves la dimensión... No, no, claro, pero me enseñaste el plano mientras subíamos y hasta que no llegué arriba... Es la dimensión de los municipios y tienes claro que quedan ridículos al lado de la planta. Y es que además luego ves el término de alborache y es que se lleva un 20%. Digo un 20% porque, aunque no se da exactamente tanto, pero si consideramos el perímetro total y salvamos, claro, ellos salvan barrancos y zonas en las que no pueden... zonas que se han quemado, canteras... Pero si coges el perímetro total es casi un 20% del territorio, del suelo no urbanizable común de alborache. ¿Y justamente por qué no utilizan eso, canteras y suelos que ya está quemado, que no tendrían que destruir nada? Porque ahí sí que hay una normativa, entiendo. Mientras que en la normativa específica que se aprobó... Lo que no puede ser es declarado urbanizable, creo. Pero eso, bueno, no lo sé. Lo desconozco. No voy a meterme donde no sé. Hay muchas lagunas. No entendemos por qué no se considera una instalación industrial cuando a todas las luces lo es. Y en ese caso no se podría en ningún caso... O se podría instalar el suelo no urbanizable, pero respetando la normativa que hay en los PGU sobre instalaciones industriales. Pero no se acoge a ellas tampoco. En ese caso debería mantener una distancia, por ejemplo, de 500 metros a las viviendas. Y la rodean, prácticamente. Sí, exactamente. Y con respecto a lo que has dicho de... O sea, el ayuntamiento... Vosotros queréis, claro, lógico que defienda a la gente que no queréis, pero ¿se recibe alguna clase de presión por la empresa? Pues las explicaciones que nos han dado son muy vagas. En el ayuntamiento de Alborache sí que le habían hecho una visita explicándole el proyecto y las maravillas del proyecto. Pero no nos explicaron mucho. Y en el ayuntamiento de Turis estaban a la espera de que contactaran con ellos. El anterior ayuntamiento de Turis sí que había hecho una moratoria de dos años para ejecutar el plan de ordenación urbana. Pero, por lo que nos ha dicho el nuevo alcalde, aquello se ha quedado en un cajón. Y al quedarse en un cajón y al no avanzar, pues han perdido esos dos años. Y se ha quedado en un año. Pero bueno, esto es... Me parece que los políticos no tienen tanto interés por implicarse, ¿no? Es que es un poco como... No ven la dimensión del proyecto, no ven la dimensión de las afecciones que se ponen para los municipios. Pues estela, ¿eh? Como para no implicarse. Sí, no es un tema de que unos venden y otros, ¿no? No, no. No va por ahí la cosa. No. Y por aquí, ¿qué tal? Yo, hola, buenas tardes. Pues, con respecto a nosotros aquí en Muñol, lo tenemos en principio bien. Porque nos apoyaban, antes de cambiar de gobierno, nos apoyaban los que ahora están mandando. Y después de reunirnos con ellos, mantienen su... Están firmes con lo que proponían. Y parece ser que, por lo menos están con nosotros. Luego depende, como sabemos que esto depende de la generalidad y todas las cosas esas, pues, suponemos y creemos, haciendo caso, hablando con ellos y con la alcaldesa en este caso, que sí, que nos apoyan y que llegarán hasta donde haga falta con nosotros. Eso tengo que decirlo y tengo que recalcarlo porque hasta ahora se está cumpliendo. Bueno, o por lo menos se paralizó todo, no se ha vuelto a hablar del tema, pero está ahí. O sea, el tema está ahí. Sigue estando el tema y el problema es de las plantas fotovoltaicas, las macroplantas, pero a nivel nacional. Esto ya no depende ni de Muñol, ni de Valencia, ni de Alborache, ni de nada. Se nos comen, se nos comen toda la zona rural. Quieren sacar dinero, especular con dinero, las multinacionales, los fondos de inversión, los de Ikea, los de Amazon, todos han visto en España aquí un chorro de dinero. Aquí, aquí, claro, aquí nos afecta más del tema en las macroplantas, pero no son las macroplantas, porque parques eólicos brutales. No, 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 no. La bestialidad que quieren hacer es bajar desde Aragona hasta Castellón con las líneas estas de las marcas. Es que son privadas, además. Pero es que quieren hacer polvo esto. Que son increíbles. Según el plan nacional que hicieron de integrado de energía y clima, ¿vale?, en el 2020, para el 2020, 2030, tenían que hacer, tenían previsto, en total eran 50 gigavatios, ¿vale? No, una, un... Bueno, espérate. Espera, sí. Eran 39 gigavatios en fotovoltaica y 50 gigavatios en eólica, ¿vale? Pues en el 2020 ya teníamos 130 gigavatios de potencia eólica y fotovoltaica, otros 45,3. En total, 175 gigavatios ya en el 2020, que estamos por encima de las esperadas para el 2030. Pero a esto hay que añadir que hay 90 proyectos más, ¿vale? Y a eso hay que añadir también que tenemos la mayor central en España de fotovoltaica, ¿eh? Que supera en Francia, a la de Francia, en 200 gigavatios, que es la segunda de Europa, ¿vale? La primera en Europa está en España y la segunda en Francia, de momento, porque ahora vienen dos más de 300 gigavatios a España. Y todo eso ahí, amontonándonos ahí al plan que hicieron, pues no sé yo para qué hacen los planes, sino... Hacen planes y luego no cumplen nada, ni nada, aquí no hay una legislación, ni hay nada. Por eso las empresas aprovechan del vacío legal ese que hay para imponer ellas su criterio. Hasta incluso hay un... había un plan de dónde tenían que poner, nacional, de dónde tenían que realizarse los proyectos. ¿Plan orientativo? Pero como no es vinculante, pues las empresas han acogido a su plan y lo han hecho y hacen ellas los proyectos, ¿dónde? Donde más rápido van a sacar el dinero, donde más fácil lo hacen y donde mejor. En vez de aprovechar, como todos sabemos, las zonas que se pueden aprovechar, que no fastidia ningún árbol, ni fastidia nada de agricultura, ni ganadería, ni ecología, ni nada, las vías del tren, las zonas mineras sin explotación. Yo no entiendo esa obsesión con cargarse lo que hay. Y aquí lo hacen donde más llanito, donde mejor lo tienen y luego encima hacen trampa. Porque es que encima hacen trampa. Encima en vez de coger y hacer proyectos de 50 megavatios, que es lo suyo, juntan varios proyectos para saltarse la ley y te hacen un proyecto de 400, como pasa en Alborache. Entonces, ¿esto qué es? Aquí no hay nadie que ponga un poquito de orden a esto o algo, es que no lo sé. Porque nosotros desde los pueblos hacemos lo que podemos dentro de nuestra comarca, ayudarnos, pero esto se sale de... Bueno, pero eso por mucho que venga desde arriba, desde gobierno central o empresa o gobierno lave las manos, sí que debería ser competencia directa de los ayuntamientos. Al fin y al cabo están invadiendo su terreno. Sí, pero para ellos es una manera fácil de llevarse las manos también. Hay los ayuntamientos que se han querido implicar, se han implicado. Y hay muchos que han... Sí, los de Muñoz lo quieren poner en las... Han aprobado moratorias y están limitando la ubicación de estos proyectos. Es decir, vale, nos han pillado sin PGU, pues dejarnos que lo hagamos. Bueno, es lo que pasa en Muñoz, ya veremos si no llegamos a tiempo. ¿Y por qué no se puede? ¿Y por qué los ciudadanos no tenemos nada que decir? Digo los ciudadanos, ya no digo los propietarios de los terrenos. Hombre, es que justamente son los que ocupamos el terreno. Claro, los ciudadanos somos los que habitamos el terreno, efectivamente. Es una pena que llega... De hecho, en cuanto a la fragmentación que estabas comentando, en el proyecto entre Alborachis y Turís, lo han dividido, pero ni siquiera lo han dividido como en otros, para que pasara a manos de Olos, la criba de la Generalitat, sino que lo han dividido sencillamente para evitar la... para falsear el informe de impacto medioambiental, pero en lugar de hacer una de una planta de 700... Perdón, 7 kilómetros cuadrados, ¿vale? Prácticamente, que creo que ahora se ha modificado, pero como no tengo la modificación, no sé cuánto alcanza, pero por ahí andará. Diferentes nombres. Y con islas en medio, pero por ahí andará. O sea, en lugar de hacer un informe medioambiental sobre una planta de estas dimensiones, la dividen en dos y hacen dos informes. De verdad, el gobierno aprueba esto. Y lo presentan juntos. Han avisado de que las vías de evacuación se sobrecargan. Pero además es peligroso por donde vaya, ¿no? Es que va para el paraje, para la agricultura, para donde pase. Se sobrecarga, y además que eso lo pagamos nosotros, los ciudadanos, cuando hay un exceso de sobrecarga de evacuación. Eso paga lo que vamos a ver. Estas cifras que estabas presentando antes, que está claro que se han sobredimensionado, porque sí que hay una... España tiene la esperanza de exportar a Europa, lo que en Europa no se puede implantar, porque ahí sí que hay una normativa mucho más exigente, y se quedan muchos más beneficios en los territorios, no como aquí, y se implica a las poblaciones. Entonces, allí no han podido... Se han visto con dificultades para implantar todo lo que quieren hacer, y entonces se han venido a España, que estábamos vírgenes. ¿Vale? Bueno, como estábamos con lo de la ley aquella del impuesto al sol, apenas ha salido... Estamos vírgenes. Hemos pasado de eso a... Bueno, pero es que tenemos que haber hecho el recorrido de autoconsumo, como han hecho en otros sitios, y aquí no se ha hecho. Entonces, de repente, ni hay autoconsumo, ni hay... Eso es lo suyo, hacer las pequeñas plantas de autoconsumo y de comunidades energéticas. Y si vamos a eso... Que ese es el futuro de la energía renovable. Está claro. No hacer lo que están haciendo. A las grandes compañías no les venía bien. Eso estaba claro. Ahora han visto la ocasión, y no les viene bien que crezca el autoconsumo, porque efectivamente sí que se está creciendo más de lo que esperaba el gobierno, porque con la subida de los precios de la luz y porque hay posibilidades, hay tejados y hay espacios municipales y, en fin, las mismas empresas están ampliando sus instalaciones, ¿no? Para empresas, me refiero a industria, para abaratar el precio de la luz también. No les viene bien, y entonces, como no les viene bien, lo que han hecho ha sido bloquear las comunidades energéticas. Para una instalación de autoconsumo, en el momento de conectar a la red, hay comunidades que llevan dos años paradas, porque les alegan continuamente papeleos y... Problemas. En vez de facilitar las cosas, problemas nada más para retrasar, para que... Ahí depende de la compañía eléctrica que está operando en el terreno. Pero ahí creéis, por ejemplo, así como me sale... Es que vamos a hacer el proyecto de ZAPE, el proyecto de luz verde. Claro. De Cheste. Ahí sí que se ha implicado... Pues hacer una pequeña introducción del proyecto, para que la gente sepa lo que... Bueno, a ver... Como hemos hablado mucho de... Yo creo que se ha comentado varias veces, pero no. Pero simplemente es aprovechar lo que tienes dentro del municipio y, si no, construir, tanto en paseos como puedes hacer... Aspergolas. Aspergolas y cubrir todo eso con sus placas. Igual que en los parques, poner labs, en los edificios públicos ponerlos, y en todos los tejados ponerlos. Y todo eso sí queda dentro del pueblo. Sí. Ah, pues así debería ser. Es que, claro, es que... Por eso te digo que... Que si un ayuntamiento sí que se quiere... Sí que se quiere mojar... Le ha costado a este, Dios ya de duda. Me parece que le ha costado al pobre. Pero bueno, parece que lo va a sacar adelante. Pero es que es la solución más... Más lógica. Porque no se está replicando en toda la comarca. Exacto. Por ejemplo. Quiere decir que es lo que tenemos más próximo, ¿no? Porque estamos todavía divagando en... Bajará el precio de la luz, si sube, si baja. Y, de hecho, en Cheste, me duele que no esté él, pero creo que allí también va una macroplanta. Sí, hay un proyecto allí también. O sea que también hay un proyecto. Y, por lo visto, va también sí o sí lo van a hacer. Bueno, esto de sí o sí lo van a hacer. No, ya, eso es lo que te dice... Claro, pero cuando se pone... Pero, exacto, ya lo ven. Nos quieren vender, que es energía renovable, si eso lo tenemos claro, que es una energía limpia. Eso lo tenemos claro. Y con esa tontería se meten, arrancan todos los árboles, lo llenan todo de aluminio, de todo... Al final sale de materiales fósiles. O sea que al final nos quieren engañar. Eso no... Será energía limpia, pero son 30 años también, que luego van a dejar una esplanada de mil campos de fútbol o de lo que sea, devastado totalmente. Entonces, ¿para qué va a servir? Van a bajar el... A los pueblos les perjudica eso, tanto a nivel de visitantes, como a nivel de agricultura, como a nivel de lo que quieras, porque se queda devastado. Eso no vale para nada. Y beneficiarse no te beneficia, porque no entra nada de aquí. Y encima es que le devuelven a lo mejor a los propietarios del terreno, después de haberlo alquilado, que no lo han podido sacar ningún beneficio, y mira qué condiciones se lo van a dejar otra vez. Esto estamos hablando, estamos especulando igual que ellos, porque no hemos llegado. Pero ellos lo venden todo como muy limpio y como muy bien, pero eso no es así. Muy limpio. No sé si estuvisteis ayer en la charla que dio Emilio Laguna aquí en El Oscurico, y él mismo le decía, pero si es que hasta para limpiar las placas utilizan agua y detergente, pero si es que no les queda otra. Y tienen que limpiarlas. Y eso va al suelo luego. O sea, es que de limpio no tiene nada. Dejaste incluso para lo que es limpiar... Y que no van a dejar que broten hierbas a lo de las placas. Pero qué placas va a quedar ahí con las calcinas, que va a haber ahí una calorada que no te vas a poder acercar. eso tienen que echar ahí fulgicidas y cosas ahí herbicidas para que no salga nada ahí. La gente puede dejar al suelo. La energía renovable es una cosa, y las macroplantas... Exacto. Ni son ecológicas, ni son sostenibles, ni son justas. Porque ni benefician a la población, ni... Benefician a los propietarios en ese momento, porque a lo mejor tienen los campos que no les sacan la producción que ellos quieren, o sus hijos no quieren cogerlo, que no son nietos, porque todo llegará. ¿Sabes lo que quiero decir? Sus hijos a lo mejor no, Habrá que van a tener que volver al campo mucho la gente. Está poniendo la cosa muy... Que son los únicos que se benefician. Ellos un poco de eso, y ya está. Porque puestos de trabajo ni uno. Los puestos de trabajo los llevan las empresas luego que están haciéndoles las plantas a las otras que saben cómo funciona el tema y les salen más rentables. Van de planta en planta montándolas. Y se puede quedar un matado ahí para echar herbicidas. Es que ya está. No es que no hay más. Y se beneficia de eso. ¿Y quién se beneficia? Ellos. Nosotros no. A nosotros, además, toda esa corriente, esa electricidad va fuera de España. Eso no se queda aquí. O si va... Es la zona rural para alimentar a las grandes ciudades, porque otras cosas... ¿Y por qué? Por el precio del suelo. Sencillamente por el precio del suelo. Claro. Por el precio del suelo. Por las zonas pobres. Porque en Madrid no hay plantas... No hay plantas ni fotovoltaicas ni eólicas. Ni en el País Vasco. En Barcelona al 2%. Y, sin embargo, entre Extremadura y Andalucía se llevan el 48%. Sí, pero ahí tiene mucho que ver también los políticos, ¿eh? Porque aquí... Pero los políticos, ¿verdad? Pero yo lo que discuto es el terreno. Vamos a reconocer que en Extremadura y en Andalucía no ha habido esta oposición y en la Generalitat sí que hubo una... Por lo menos se ha intentado ajustar y dimensionar las instalaciones, ¿no? Porque solo aquí... Y en Extremadura sí que ha habido oposición, lo que pasa es que la han callado, ¿eh? Sí, pero solo aquí y de oposición, pero no de los gobiernos. Y ha habido hasta incendios por ahí raros y todo. Pero no de los gobiernos. Bueno, bueno, ya no digo algo bien. Yo, Dios me libre. Lo que sí que es cierto es que aquí se marcaron unas pautas y que hasta ahora han defendido, digamos, el territorio, que es el 3% de ocupación del suelo no urbanizable, las distancias de líneas de alta tensión del máximo de 15 kilómetros. forma de alto nivel. Y la tercera... Ah, y la no ocupación de suelo de alto nivel. De alto nivel ecológico. O sea, protegido. Exacto. Que tú ya viste que en la zona de Turis, que es la que se veía desde el Castellet, bueno, mitad de Turis y mitad de Alborache porque ahí queda dividido por el barranco de la seda, la zona está en plena producción. Sí. Pues aún así la empresa ha rebatido el informe negativo de medio ambiente y territorio, de territorio y medio ambiente, de torre y paisaje, perdón, y le dicen que no, que es que eso está mal calculado y que la tenedita se equivoca. Pues no se veía. Esos terrenos no son de... Productivos, ¿no? No son de alta rentabilidad agrológica. No, alta rentabilidad es lo que le va a quedar a ellos ahora cuando se monten. Y tampoco te creas tanto, Luego, cuando salga a reducir toda la especulación al final no va a dar para nada y habrán plantas que se quedan a mitad construidas. de las 90 que quedan o 100 o más que quieren poner. Pero eso no se puede. Eso no es... Vamos. Y ya está. Es que desde el espacio va a haber España pero va a ser solo por el brillo de las placas. No, que les ponen un producto químico para evitar... Para que no refresquen. Después menos mal porque si no... Para que suban la temperatura a 2 grados en la zona seguro. Eso vamos... Como poco eso. Efecto de isla de calor, sí, pero ahí depende si hace aire o no. Aquí ponentada, ponentada. Ponentada toda hora. Está claro que medioambientalmente las mismas empresas ya reconocen que no es... Que no es... Que es muy perjudicial. ¿Vale? Pero por eso intentan paliar con plantaciones de aromáticas, apicultura... La apicultura está muy por ver porque aún no se ve... Hay soluciones. Al parecer las radiaciones que emiten las... No creo que sean nada de... Desorientan a las abejas. Entonces tampoco parece que la arquecultura va a tener mucho éxito. Pero bueno, ellos intentan justamente porque conocen y saben el daño que van a provocar. Saca su lado verde, pero vamos... Bueno, hay empresas que han propuesto... No lo encuentro aquí en las chuletas. Hay empresas que han propuesto ¿Vale? Hacer... Contratar a empresas, a empresas locales, los municipios, para que hagan proyectos de huertos de hasta 2 megavatios. ¿Vale? Separados con... Por unos kilómetros y tal, que eso no perjudica si se hace bien hecho. ¿Vale? Le da trabajo a los del pueblo, se beneficia a la gente de eso y eso es una solución buena. ¿Pero esos huertos son para quedarse en el pueblo? O sea... Hombre, claro, claro, eso está para la comunidad energética. ¿Y eso lo proponen empresas? Eso lo proponen empresas. Ahora mismo, pues, se me han liado todos los papeles aquí. Hay que enumerarlos todos. Ahora, bueno, bien. Sí, es una solución como otra. Pero está claro que el gobierno no está apoyando. Sí, que no lo pueden negar porque está incluido en el paquete de invierno la prioridad de ser el autoconsumo y las comunidades energéticas. Vamos a entender que siempre que todo esto es autoconsumo, aunque las comunidades venden la energía sobrante. Pero no pueden evitar que se desarrolle pero tampoco lo están promocionando demasiado. Ni siquiera en el plan de energía, el nuevo plan de energía y clima hay una apuesta verdadera por el autoconsumo, sino que sigue manteniendo unas cuotas muy bajas y dándoles preferencia a las grandes centrales. Sí, no sigue siendo, ha cambiado bastante, pero no sigue siendo barato. para todas las placas. Vamos, hemos pasado de la prohibición del impuesto al sol. Ya, pero hay muchas prohibiciones. Pero creo que sigue siendo más barato en cualquier país de Europa que aquí. Eso yo no te lo puedo discutir. No sé dónde lo escuché yo ese dato. Evidentemente hay un boom, ¿vale? Pues como yo en el 2004 me puse placas en la casa y digo 18 años con autoconsumo, una pequeña batería que compré de segunda mano que ya no sé ni cómo aguanta. pero se trata de bajar un poco el adaptar tu modo de vida a sin vivir mal, ¿no? Erías, sin vivir mal, que tenemos nuestras comodidades. Lo que pasa es que te adaptas y, oye, pues la bomba la enciendo cuando se puede encender, ¿sabes? Sí, es tener un poco de control. Tener un poco de control, pero no hay que buscarse. Claro que cada vez somos más y cada vez necesitamos más energía y la energía fósil no y la otra tiene que ir saliendo pero no de esas formas tan devastadoras. Eso no puede ser. Pero la A de toda esta transición energética tendría que ser el ahorro. Claro, es que eso es el ahorro y el autoconsumo. Y el autoconsumo. Es que el autoconsumo te suele llevar al ahorro. Es lo que estamos hablando. Pues ahora puedo poner esto a la otra. Deja de encender un interruptor y ya está. Sino que ya tienes que pensar es el momento que no pasa nada, que a mí me resulta gratificante el vivir así. Sí, sí, saber que lo haces tú. Claro, o sea, te implicas, te implicas con la... Yo en el campo lo tengo así también y no dependo de nadie tampoco con mis placas. Lo que quería decir es eso, que en lugar de pensar que la energía no se acabará nunca solo cuando llueve y truena, pero es que no va a ser así. Es que tenemos que reducir el consumo y hay voces con bastante criterio que dicen que con el 10% de energía se podría vivir exactamente igual que vivimos ahora. pero buscando la eficiencia. Y ya nos están vendiendo los coches eléctricos que luego eso no vale para nada porque las baterías tienen una duración de 3 o 4 años y es mucho más contaminante que los vehículos que hay ahora y nos lo están vendiendo y como si fuera el futuro y sabemos que no y como necesitamos más energía porque hay que chufar los coches. El futuro aquí lo hemos dicho mil veces y ahora parece ser que los japoneses ya se están poniendo el motor de hidrógeno. Es el más limpio y es el más barato y es el más limpio. Pero el hidrógeno verde los países que lo están desarrollando lo han abandonado. Europa, Holanda han abandonado los proyectos porque dicen que no es rentable. Igual ellos es caro. Yo cuando los japoneses se meten en el morro ojito. He dicho verde. Sí. Vale. Pero es que si hidrógeno es una cosa y hidrógeno verde es otra. Sí, sí, sí. Para producir hidrógeno verde se desperdicia un 80% de energía. ¿Vale? Del 100% con el 20% consigues energía pero el otro 80% no es... se desperdicia en el proceso. Más lo que se desperdicia en el largo camino desde Almería por ejemplo hasta Alemania que es donde lo van a producir. ¿Vale? Ahí ya hay una pérdida de un 20%. No, claro. Tendrá su huella también. Si sacan un coche con agua matan al inventor. Lo secuestran. En algún cajón está. No, no. Ya está en algún cajón. Lo secuestran. Antigualmente iban las máquinas de vapor. Exactamente. La máquina de vapor en toda la vida. Iban y coches a vapor y todo. que no es un invento moderno pero bueno. Que no lo quieren... Exacto. Que no lo quieren. Pero no es rentable. No es rentable porque el agua... Bueno, el agua barata iba a decir el agua barata pero no sé yo. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está cambiando el tiempo también el cambio climático y todo? No vamos a quedar sin agua o tenemos mucha... Que al final lo que hasta ahora hasta hace unos pocos poquísimos años era una premonición de unos locos. De ciencia aficionada. Ahora ya lo estamos sufriendo en nuestras carnes de hace dos veranos. Y no hacemos más que arrancar árboles para poner plaquitas. Por favor. En lugar de estar invirtiendo dinero en recuperar las totales verdes. Un mundo climático que no va a cambiar no mates la vida para poner electricidad. Bueno, pues si queréis vamos a escuchar una cancioncica y ponemos ideas en orden. ¿Vale? Pues vamos a escuchar la de la maestra de Zo que esta se la quiero dedicar también a parte del cumple de Zappes el cumple de nuestra compañera Araceli también. Así que Mariceli esta va para ti. Venga. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada. Espero que te haya gustado, Mariceli. Bueno, pues se nos une aunque sea telefónicamente más gente afectada. Antonio de Godieta. Señor, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿No lo tenemos? Se ha ido. Si no estuviera habría que inventarlo. Sí, no, sí, sí, Antonio. Bueno, pues mientras, Tony. Sí, me parece que habías encontrado lo que decía que era... Sí, la empresa esta que... Esa empresa no, no es una empresa. Es una asociación. Es una asociación. Es una asociación nacional de empresas. De... Bueno, de eso. Pues propone la celebración de subastas de energía orientadas a pequeñas empresas, micropymes y autónomos. Y su recomendación sería establecer en un tramo de potencia específica para parques hasta dos megavatios para estos actores empresariales con un suelo retributivo de 35 euros el megavatio hora. Con esas dimensiones se facilitaría la consecución de financiación para desarrollar este tipo de proyectos. Que son cosas interesantes que no hace falta hacer esos macroproyectos para tener un autoconsumo eficiencia. Claro, pero es que las grandes empresas no buscan el autoconsumo. Vamos a ver, vamos a ver. Esto le da... La macro, la macro. Ah, bueno, claro, la macro no. La macro es todo para exportar. Top a mí, top a mí. Para exportar o a las grandes ciudades o lo que sea. Hay muchos casos a vender el proyecto. Ni siquiera llegan a instalar un solo panel. Sencillamente cuando ya tienen todos los permisos, venden el proyecto a otra empresa y ya está. Sí, no, entre ellos son todos... Es especuladores. Está claro que si queremos llegar al cambio este de esto, no podemos seguir desarrollando el mismo modelo que tenemos. De todas maneras hay muchas dudas, porque hace no mucho el precio de... ¿Tenemos a Antonio? ¿Antonio? Sí. Hombre, ¿alguien no paga el teléfono? ¿Aquí o allí? No sé qué ha pasado. Bueno, a ver, ¿qué? Bienvenido. Sí. ¿Antonio? Sí, sí, dime. Ah, nada. Oye, que nos cuentes un poquito cómo está el tema. ¿Cómo está? ¿Estás siguiendo el programa? Sí, lo estoy siguiendo, sí. Pues nada, cuéntanos un poquito cómo está el tema por allí. Pero, a ver, pero no estoy en el programa. Sí, sí, está en directo. Estás con nosotros. Buenas tardes. Ah, vale, vale. Es que ha habido problemas técnicos. Se ha cortado la llamada anterior. Eso digo que alguien no paga el teléfono. No sé si eres tú, no es aquí, no lo sé, no quiero pensar mal. A ver, es que yo sigo oyendo conversación. No, pues ahora estamos todos callados escuchándote a ti. A ver, hay problemas técnicos. Antes se ha cortado la llamada. Sí. Ahora nosotros te escuchamos perfectamente. Vale, 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 vale. Bueno, pues lo primero, felicidades a los cumpleaños. Comisioneros. Sí, sí, sí. A ver, bueno, yo lo primero, lo primero. ¿Pues suele que tenga algún retorno? Sí, que tiene retorno o algo. A ver, sí. Sí, está ahí. Vamos, a ver, os he mandado unos mensajitos por WhatsApp. Vale, sí. No, no, no. A ver, sí. Nosotros oírte, te oímos. Vale, bueno, pues cuando se regularice, porque veo que va en diferido lo que yo voy hablando, lo primero es que, bueno, creo que lo oportuno para hablar es el tema de turismo, las posibilidades que hay ahora mismo. Por otro lado, pues de lo que habéis estado hablando, pues, hombre, alguna cosita si quería yo comentar. Por un lado, sobre las modificaciones del PGU y demás que hablaba Cristina, en principio opino que es una puñalada trapera lo que han hecho, o sea, en el sentido de que en lugar de permitir las macroplantas o las plantas en donde el PGU no especifique que no se puede, tenía que haber sido que solamente se podía instalar donde el PGU sí que lo especificase. Y entonces, bueno, a quien le interese que se modifique el PGU, no al revés, como se está haciendo. Lo de la defensa del ayuntamiento, pues, claro, todo es relativo. Cada uno defiende unos intereses, pero creo que por encima de todo deberían de estar los intereses de la población en general. Esto puede suponer unos ingresos para los ayuntamientos, pero es la destrucción de la economía local si está basada en la agricultura como es en la mayoría de los casos. Sobre la fragmentación, en el caso concreto este, bueno, es una fragmentación, vamos a decir, relativa, pero sí que ha habido una fragmentación, aunque se ha hecho un estudio ambiental conjunto, la vía es única para las dos, nos resulta que yo no veo que haya habido un verdadero estudio de sinergia, ni siquiera con ellas mismas, entre las dos, la una con la otra. Mucho menos con, por ejemplo, Buñol 1, que, perdón, Godelleta 1, que está en Buñol y está justamente al otro lado de los cuatro caminos, hacia abajo, y que prácticamente se empalma con lo de Alborache. O sea, que se quedaría todo, desde Turís, Alborache y Buñol, hasta prácticamente, vamos a decir, casi la A3, se quedaría todo. Bueno, pues eso no está estudiado en la guía, ¿vale? O sea, que es un poco anómalo. Habéis hablado de que, bueno, la intención es sí o sí a las plantas. Bueno, es un poco relativo. La intención final es esa. Digamos que sí o sí. Pero, bueno, hay casos en que si se lo trabaja la gente, no es así. La prueba la tenemos, pues, en los casos de Godelleta, Godelleta 1, 2 y 3, y luego el del 4 al 14, que están ahora mismo en marcha. Bueno, pues, por ejemplo, desde la plataforma Salvemos Godelleta, hemos mantenido varias reuniones con la Generalidad, con Medio Ambiente, con el medio natural, con todos, exponiéndole nuestras razones, insistiendo, y al final hemos, de momento, hemos conseguido paralizar esos proyectos. O sea, que algo se puede conseguir. No es siempre sí o sí. Habéis hablado, por ejemplo, de un proyecto, aparte del de David, que, por supuesto, eso tiene todas las bendiciones de todo el mundo, hablar del ELA 3 en Cheste, que es una planta que ahora mismo tiene la DIA aprobada, pero su realidad depende de Turís, porque conectan con la línea que va desde Turís hasta Aldalla, pasando por Godelleta, con lo cual quiere decirse que si se tumbase el proyecto de Turís, decaería la ELA 3. Entonces, insisto en que si se pelea alguna cosa, algunas caen por el camino. Hay cosas curiosas, como lo del alto valor agrológico, ¿no? Pues, por ejemplo, el propio promotor de lo de Turís reconoce que los terrenos son de alto valor agrológico. Lo reconoce en sus memorias, en sus estudios. Luego, por el contrario, dice que, bueno, que ha cursado una solicitud a la Generalidad para que cambie la clasificación de esos terrenos, porque no es verdad. Bueno, pues, señor mío, de la misma manera que si yo me voy a hacer una casa en terreno rústico, ¿no? Lo que no puedo yo luego decir es que, bueno, que eso no es tan rústico y que me cambien la clasificación del terreno a urbano, porque ya hay una casa. Eso es ilegal totalmente. Pues, de la misma manera, si este señor ya sabía que eso era de alta capacidad agrológica, primero lo tenía que haber discutido con Generalidad y después, una vez que Generalidad reconozca y reclasifique eso a que no tiene valor agrológico, entonces presentar el proyecto. No al revés, presentar el proyecto y decir, ah, eso es una tontería, eso no tiene valor agrológico alto. Pues, no, señor, es así. Y como eso todo, o sea, hay varios temas sobre los que se puede discutir mucho. Podemos estar de acuerdo o no en que las plantas fotovoltaicas, bueno, pues son interesantes o buenas para el medio ambiente. Hay que ver los daños que puede ocasionar a otras cosas que no son medio ambiente, a economía, a paisaje, que, bueno, aunque sea parte del medio ambiente, pero es otra visualización del tema. La paisaje lo arruina todo, eso está claro. Y así sucesivamente. Como os decía, el momento ahora es, lo importante ahora es luchar, porque hay días, hay límite de días, por turismo, que es, pues, presentar recurso de alzada a la aprobación para ver si modifican algo que no lo van a hacer. O sea, esto es un trámite administrativo más, como otro cualquiera. La respuesta va a ser que no, ¿no? Pero por lo menos luego hable la vía judicial. Esa es la única solución. Y entonces en vía judicial es donde podemos meter todas estas historias que estamos hablando del alto valor agronológico, de posibles pendientes superiores al 25%, zonas inundables, cauces, vías pecuarias, todo lo que queramos. Entonces lo importante es eso, presentar en la alzada que tenemos límites, tenemos topes, para por lo menos luego dejar abierta la vía judicial. Si no se hacen las alzadas, no se puede recurrir judicialmente. Ni lo uno de lo que hemos hablado, ni lo otro que podrían ser, por ejemplo, las expropiaciones y demás. Venga, ahora os escucho. Gracias, Antonio, por estar ayudándonos, porque nos está echando una mano con el recurso de alzada, como siempre. Sí. Y solo quería añadir, si no te parece una barbaridad, os imagino que al menos a mí lo que más me duele, ¿no? Y es que seamos los habitantes de los territorios los que estemos defendiendo y dejándonos el tiempo, las energías, los fines de semana y los dineros, que nos va a tocar dejarnos los dineros en defender este territorio y no los ayuntamientos, que es lo que debería ser. Por lo menos los ayuntamientos ayudar a dar a conocer a la población, porque esto va a base de fuerza. Contra más multitud es contra más fuerza hace. Pero está claro que desde el gobierno, si los proyectos no tienen oposición, se ejecutan. Entonces, lo único que nos queda es eso, presentar oposición e intentar que no nos afecten, que se construyan los menos posibles, porque no se trata solo de defender nuestro territorio, ¿no? Se trata de que este modelo no ocupe todo el interior del país. Exacto. Que ya lo hace. Que ya lo hace, claro. Pero volvíamos a lo de antes, ¿no? No sé, Antonio, ¿tú qué piensas al respecto? Pero sabes que en Europa los beneficios repercuten en las poblaciones. Creo que hay un 56% de autoconsumo de comunidades energéticas frente a lo que sería el... Mientras que aquí el porcentaje es muy bajo. No me acuerdo qué país hay que lleva las autovías o las autopistas y las lleva todas techadas con placas solanas. Bueno, es un proyecto, es un proyecto, sí. Es un proyecto, bueno, porque ya, pues esas son las ideas que tienen que dar... Efectivamente, los... Adelante. Adelante, Antonio. Sí. ¿Te hemos perdido? Un poco. Sí. Bueno, pues cosas de esas son las que tienen que hacer aquí en España, o por lo menos promoverlas. Pero es que aquí se... Parece que les da igual. La transición ecológica es un mero discurso, que no, pero hay que ejecutarlo. Bueno, no sé cuándo saldrá este comentario, puesto que va esto retrasado. La reversión hacia la población que hay aquí es exactamente el que dicen que van a hacer cuatro o cinco puestos de trabajo, lo cual es ridículo, o sea, no hay ningún otro beneficio para la población, ¿eh? Y envía impuestos, porque creo que a los alcaldes se les debe poner los ojos en plata. A ver, no, no me habéis perdido, va retrasado. No, vale, vale, vale. La próxima vez tienes que venir aquí en persona. Sí, claro, sí, lo esperaba en persona, pero bueno, no siempre puede ser. ¿Crees que tiene problemas con el sonido? No sé, si es que tiene retorno... Yo estoy viendo ahí, se está volviendo loco. En la pecera se está volviendo loco. Pero... No, 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 nada, envía impuestos. No, 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 envía impuestos, sí que habría unos beneficios para los ayuntamientos, o sea, podemos pensar, por ejemplo, que solamente el IBI, solamente el IBI, unos terrenos rústicos que ahora mismo a nivel de IBI suponen cuatro duros de ingresos para el ayuntamiento, pasan a ser una instalación especial que tiene un IBI ya considerable. ¿Pan para hoy? Claro, y luego hay que ver qué se hace con ese dinero, con esos ingresos. Yo no niego que puedan ser interesantes, pero no están proporcionados. No está proporcionado con la pérdida. Es que luego además tiene un límite, tiene que educar. Yo sacaría términos como territorio de sacrificio, que es el que se usa habitualmente para esta zona interior, no digo esta comunidad valenciana, sino todo en la España vaciada, ¿vale? Y otro término es el colonialismo energético, porque efectivamente son empresas que tienen su sede en otros países las que están viniendo aquí a ocupar un territorio a un precio ridículo comparado con otros países. O sea, efectivamente podría ser pan para hoy, pero claro, para algún ayuntamiento, algún alcalde de estos con sueños faraónicos y demás, va a decir, aquí tengo dinero para hacer lo que quiera. Evidentemente no va a decir, pues como cojo tanto de IBI de esta gente, les voy a bajar el IBI a mis ciudadanos. No lo hará. Entre otras cosas, la rebaja tendría un límite. O sea, que el aprovechamiento que se devuelve al ciudadano sería, vamos, ridículo. No nos vamos a enterar. El ayuntamiento tendría pasta, pero la gente no. Pero el ayuntamiento depende de la gente, y si la gente no está de acuerdo, el ayuntamiento lo debe de respetar, la mayoría, o debería. Otro tema sería la falta de información desde los ayuntamientos, porque no puedo negar que han recibido una información privilegiada. En el 2020, creo que llegó la primera visita a Alborache, en diciembre o noviembre del 2020, de la empresa, se lo comunicó al ayuntamiento cuál era el proyecto, el ayuntamiento hizo su informe de compatibilidad urbanística, puesto que el PGU no podía oponerse a esta, no estaba preparado para este proyecto. Y, sin embargo, no ha habido ni una sola comunicación hacia los vecinos. Ahí fue cuando empezamos. Todas facilidades hacia la empresa. Desde el Consejo Comarcal a meter los papeles, ¿no? Sí, exactamente. Por los ayuntamientos. Es que, ante eso, lo único, ante que la gente no está de acuerdo y el ayuntamiento debe de respetar, considero que lo que debería de hacer el ayuntamiento es ayudar a los ciudadanos con sus equipos técnicos y demás a averiguar posibles fallos del proyecto para que la gente pueda hacer los recursos de alfada al margen de que el propio ayuntamiento haga recursos de alfada. Que seguramente igual no lo hace, porque como va a obtener un beneficio, pues entonces no va a ir él contra sus propios intereses, por así decirlo. Sí, pero tú lo has dicho. Debería ser el ayuntamiento el que esté vigilante de cómo se va a desarrollar ese proyecto o cómo va evolucionando. Y yo no los veo vigilantes para nada. Los veo a la expectativa. A ver a la que cae. Exacto. A ver a la que cae y cuánto deja. Bueno, pues nada, Antonio, vemos que tenemos un poco de problema. No sabemos si es que te llega a ti tarde lo que hablamos o qué es lo que pasa. Así que nada, de todas formas, también vamos a ir acabando porque se nos echa el tiempo encima. Y nada, Antonio, ya sabes que cuando quieras, pero vente aquí, vente aquí, que si no aquí vale la pena que estés así, que sabes que eres bienvenido. ¿Vale? Ya vas muy caro de ver. Sí. Bueno. No, Cristina, no es que no estén vigilantes, es que no les interesa estar vigilantes. O sea, sencillamente, igual cumplen algo por mero protocolo. No, llega a vosotros. Yo os estoy oyendo a vosotros en directo, yo os oigo a vosotros en directo, pero lo mío sale en diferido. Misterios de la tecnología. Pues sí. Hoy no podía ser, Miguel, el ir allí. Sabes que voy siempre que queréis. Sí, es verdad. Pero hoy es imposible porque estoy con varias cosas también importantes y entonces no puedo. Pues nada, sabes que cuando puedas o quieras, vienes y nos comentas todas esas cosas y todos los líos. ¿Qué nos mola que llevas tu cara delante? Venga, pues nada. Antonio, un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno, Antonio, estamos en la lucha. Vale. Pues nada, aparte de todo esto, también queríamos comentar que hablamos de que la gente hace cosas juntos y todo. Este salón hicimos cositas juntos, ¿no? Sí. Jornadas ecológicas. Claro, sí. Es como si la gente... Exacto, ¿no? Bueno, a pasar el calor del verano ya no paramos, ¿no? Exacto. La semana pasada, la anterior, estabais en la subida al castillo de Turís, ¿no? Para... Para apoyar... Entender las dimensiones de ese proyecto y para apoyarnos también y se os agradece enormemente. También estuvo Julio de Chiva, vino mucha gente. Sí, muy bien. Y el sábado estuvimos, claro, pues cómo no, aquí en Buñol haciendo limpieza en San Luis, la zona de... La zona, conoces tú mejor que yo, La Jarra, ¿no? Sí, bueno, fue el parque fluvial. Se hizo La Jarra, el parque fluvial y las escaleritas de bajada al auditorio que aquello fue... Aquello fue... Cristina, que estuvo por allí, la pobre... la fe, madre mía, lo que salió de allí y no estaba todo aún. Y no estaba, lo más que estaba fuera de la vista, así que es un poco, porque estaba... No estaba... Claro, al final, pues te sales de la escalera, ¿no? Lo que se ve... Desde luego, el parque debajo del mirador, aquello era... No, no, no. Un parque de... Cuando me dijiste, por favor, subenos más bolsas y suben una mano, dije, madre mía, por allí. Sí, sí. Brutal. Y en el paseo sacasteis tal cual. Nosotros ahí, por detrás del viajento, la canala, hasta arriba de la piscina, ¿sabes? Hasta de esto, sacando ahí botellas, vasos, paquetes de tabaco, fumos... Sí, sí. Yo qué sé, yo que no sé, no me explico yo, abriendo carritas para echar la basura, echarla al río, coño, también tiene... Sí. Pues nada, lo que pasa es que, claro, había momentos cosas que no podíamos y eso que nos metimos dentro y todo, con una chica que se metió ahí. Sí, sí, sí. Pero claro... A ti también te vi fotos colgando por dentro. Sacando como puede ir de ahí del... Sí. Bueno, pues eso, esta jornada la organizó el ayuntamiento de Buñol, la concejalía de turismo para celebrar lo que era el... Día 27 fue el día del turismo y, bueno, pues eso, colaboramos. Salvemos Farrajón, Alborem, Vino, Nadibu y la verdad es que estuvo muy bien, hubo bastante gente. Bastante gente y mucho ánimo. Estuvo muy bien y la gente con mucho ánimo de volver a repetir que se va a hacer más cosas, ¿no? Claro. ¿Qué cosas vamos a hacer por ahí futuras? Vale, pues el 15 tenemos una jornada de limpieza con Alborem. En este caso casi que damos apoyo porque ellos han tenido toda la iniciativa a la Caja de Pandora y junto a Jóvenes por el Cambio Climático de Chiva que se han unido para hacer esta limpieza en la Ruta de los Molinos y nos han pedido colaboración y ahí vamos a estar, por supuesto, porque que los jóvenes se metan a limpiar el río es algo que nos encanta. Exacto, con eso nada más. Es algo que nos encanta que sería el contraste, ¿no? De lo que pasa en... Hasta ahora los de Jóvenes por el Clima no... Pero con Pandora sí que curró y me encanta. Y la siguiente semana tenemos también, ¿no? En el río Chico, en el río Juanes, a las palomas... Exacto, el día 15 sería en la Ruta de los Molinos que vamos a estar en una zona en la que no estuvo la Confederación haciendo limpieza y está bastante afectada y es una oda a la contaminación aquella zona. Y la 21 vamos a repetir una experiencia que ya tuvimos en el 20 que... Perdón, en el año 2020 hace tres años y que fue muy chula porque un grupo de barranquismo se animó a... También ellos la iniciativa de que ya que hacemos la bajada desde arriba desde el río Juanes hasta... O sea, desde encima de la Coda de las Palomas hasta la Coda del Turche aprovechando la bajada oye, pues si alguien nos ayuda podemos ir sacando la basura que encontramos, ¿no? Y así hicimos, salió muy bien. Fue un poco asa y al final solo estuvimos al Gorep. La idea era y creo que la idea de esta jornada del 21 de octubre es que colaboren asociaciones... Sí, se ha puesto en contacto con la DIBU, con 365 también, que si no pudiéramos colaborar con gente vamos a hacerlo con material. porque estas... A ver, con material... Ellos no necesitan mucho, lo que necesitan es que haya asistencia para que mientras ellos van en algunos puntos que damos ellos nos pasan las bolsas y siguen el recorrido porque encuentran bastante y además esta está muy bien porque aquella experiencia también les gustó mucho a ellos y lo que han implicado... Sí, imagino. Han implicado también a la federación esta vez para que se replique en otros grupos de barranquismo con lo cual me parece que sería como una... una jornada de ejemplo, ¿no? para... Y yo creo que puede estar muy chulo porque... Si me gusta que trabajen los jóvenes y colabore entre ellos cuando colaboran las asociaciones... ¿El día 21? El día 21 muy seguro, el día 15 no lo sé porque igual estoy... Yo 15 trabajaré, sí, ya lo he hecho. Bueno, somos muchos, nos compartimos. Y nada más gente. Sí, claro. Bueno, Toni, ¿tú estabas tú nervioso? ¿Has estado...? Es la primera... Lo más cerca que tenía un micrófono es para cantar el karaoke y me fui corriendo. O sea que... Pero bueno, bien. Pues nada, la verdad es que ha estado bien el programa. Agradeceros que hayáis estado aquí y nada, invitaros a que volváis cada vez que queráis. Ya sabéis que sí. Antonio, que también te queremos aquí en directo, que mola mucho. Y nada, lo dicho, daros las gracias y bueno, supongo la semana que viene no habrá programa porque es el... octubre. No tendremos programa, pues para el 16. No pasa nada. No pasa nada. Y nada, nos vamos a despedir con una canción de escape que se llama Se acabó. Fue así. Y nada, esta va a patizape, va, venga, que sé que te pondré a hacer los psicólogos, que le dediquemos una lara y a ti, Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Desde el nacimiento el miedo te acompañará Es más efectivo que un ataque nuclear Miedo al desempleo Miedo a cualquier dios Miedo a la legislación Miedo a los gobiernos Miedo al militar Miedo a toda autoridad Respira miedo El miedo te convierte En un puesto viviente El miedo es una jaula No puedes huir El miedo te congela Y mata tus ideas El miedo paralita Te invita a morir Miedo a la pobreza Miedo a la exclusión Miedo a la confrontación Miedo al diferente Miedo a la reacción Miedo a la liberación Respira miedo El miedo te convierte Miedo a la suicida Miedo a la pelea Miedo a las traumas Miedo a la während Miedo a laBA Miedo a estudiar Miedo a la juventud Miedo a la tabs Tantas Miedo a la cruz Miedo a la nadzie Miedo a la recompensa Miedo a la triste ¡Gracias! 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 Promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Aula Mentor. Estás escuchando La 107.9. Siempre cerca de ti. Adictos al Remember El programa con la mejor música de los 80, 90 y los 2000, dirigido por DJ Luis y María Guevara. Podrás disfrutar de la mejor música Remember, además de grandes invitados, cada semana. Te esperamos cada lunes de las 7 a las 8 en Radio Uñol en la 107.9 de tu ECM.